¡Oye, oye! ¡Qué río! ¡Oye, oye! ¡Ahora! ¡Cuídate! ¡Oye, oye! Yo vi fallo en este cacho, hay por debajo del morro Yo vi fallo en este cacho, hay por debajo del morro Pero lo que yo he querido es que es vivir sobre ese morro Y ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho Y ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho Se lo cambio, ves que vacas, incluyendo hasta el cicacho Yo me le mando por debajito, llevo la fata y empiezo a subir Yo le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Yo le doy todo por ese morro, neguita linda, decí que sí Yo le doy todo por ese morro, neguita linda, decí que sí ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Claro! ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Claro! ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Claro! 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 ¡Ay, ay! ¡Epa! ¡Claro! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!